Estaba muy bien campeón ¿Puedes prestar 500? Oh, esos 100 Franco, con esos 100 Para las placas Eh, nada, yo te déjame más, no me ocupo ¿Dónde me sobran? ¿Compró otras o qué? ¿Con un pool de placas? ¿Con un pool de placas? Yo sí, yo sí pago Eh, dos, ando, pero mejor lleva ¿Ah? Entra más Ya nos da para otro, para yo Si, ya llevo Ah, doble cuadrado lo tiras Y los dos al cuadrado Doble tap al cuadrado No hay un bounty por aquí, que vamos a dar No, bounty, bounty es aquí Ahí va a haber gente según Y vi gente saliendo de la base militar tambien ¿Quieres ir los de militar o los otros? Si te quieras Mike, vamos para arriba Esta es la Kilo, bro La MP5 Si la siento Muy... Que si la bajaron a la Kilo? La MP5 Si No me dejaron morir en un tiro a mi No me dejaron morir en un tiro, no se Ya que me deje morir en un tiro Tengo la caja de las placas, agarren la caja de municiones Porque ya me lleve la madre Voy por eso Ahorita igual lo pude haber matado Y casi me mata, me tuve que quitar mejor ¿Es el delicioso? Si Si Mira, acá en la militar se estan peleando Ya la vi gente sabe lo que hablan No, es que... Como que se quiso apagar la luz y dije Pues que chingados No Cálmate tu No esta laggeado su juego El mio si Ya le va a estar el delicioso El pesa, la coronita, el most wanted Delicioso Aquí viene, aquí viene conmigo Ya lo oí Delicioso 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 Tan feo que se siente que te mate cuando no es asi Es que es la bronca de agarra de esa cosa Ni siquiera te... Enfrente, enfrente, enfrente No, lo rompí, lo rompí Me bajó el otro Rompí uno, esta un tiro el otro Y pucha los dos Y tienen que pucha los dos No Había otro que no lo marqué, no, no 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 A huevo, a huevo Corre que vienes a madre Pero porque el diablo traía dinero Yo llevo un cuanto de dinero ahí Vámonos, vámonos Te vas a atorar Lo maté chingados A huevo Mis cosas, no, perro No mames, está lejos Vámonos, vámonos Pensé que me iba a defraudar el MP5 Pensé que me iba a defraudar el MP5 Pensé que me iba a defraudar el MP5 Pero no me dejo tirar La verdad no Va a querer No, no tengo fobia Estás mal Vámonos, vámonos El diablo le da Le da el Me siento como embarazado Me siento embarazado en ganas de náuseas, vómitos, malestar Todo lo me da Todo lo me da Todo lo me da Se armaron los chingadosos a huevo, viste Ay, voy a brincar, me quedé hasta el infierno Y yo Quiero más balas, man Uy, yo llevo la caja Ya me acordé No, ya he matado varios Ya he matado varios Anthony, gracias No has mirado, papu Pero llevo varios apuñes Papu Gracias a mí, Anthony, por seguir la página Ven, te voy a dar para tu cell revivor Ven Cómpratelo aquí Reposition Me sueltas una traquita Ah, huevo Ah Sí 4 y 4 Agárrala, agárrala Yo tengo para comprar aquí Ya tengo para comprar Sí, me sobro Gracias Uy, uy En la torre creo que hay gente Vi un puntito Me da una arma Mejor que esta que te traigo Los agradezco ¿Te doy la MP5? No, no, no Ay, güey ¿Qué pedo, Space? Hablan Ya sabía que iba a decir esa mamá A ti te encanta, güey La larga Ya Es buena, pues Tiene largo alcance Mira Dame unas 30 balitas 30 balitas Ay, qué pediche Maté uno A lo lejos Un equipo No, no, no Más, no Más para las balas Diablo Sí, la regué, pero Son los nervios Diablo, qué pedo Vamos para la derecha, güey Vamos para la derecha Derecha, derecha Y yo necesitaba balas Ahí estaba la cajita Dentro de la casa Bala de sniper Te doy Es que ya crucé Si no, güey No, ahorita te las doy, güey Tengo miedo, Diablo Esta cruzada me da miedo, güey No, no, no No vengas detrás de mí Porque vengo dejando un cagadero Yo El todo El tiempo que traigo yo Ni te arrimes Donde vengo yo A la, Bert Space Espérate, güey Te ando siguiendo No hay por aquí abajo, eh No hay por aquí abajito Hay gente adentro De esta mamada Repositioning ¿De dónde son ustedes? Yo soy de México El Space de México Y mi caguito es de El Salvador La maja Mira, ahí, ma, 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 ma Space Vájate, maja Dame, va, va Pues, te estoy siguiendo, güey No, te fuiste por afuera, maja Aquí estoy contigo Está atrás de ti, güey Hijo de la mamá Má Cuarenta, ve Llévate la que sobra Gracias Gracias, maja Lleva la gente Sí Nomás salimos Salimos y la damos más derecha ¿Cómo ves? Por las piedras, otra vez Es que no me traigo sniper Y... Ay, aquí está Oh, MP5 de lejos No, parece que... Manténle cuidado arriba No sé, como que a veces habla Te estoy diciendo que no tiene daño en propiedad Le hacen de la mamada Eh, diablo Cúrate No, no Que ahí había más gente Porque se estaban peleando Ahí se estaban peleando con alguien Sí, sí, sí Están por aquí, eh I'm moving Oh, ya lo vi en el puente Ok Ya, aquí está Atrás, atrás, atrás Atrás, pey Sin wipe, sin wipe Buenísima Bueno Falta los de derecha Que dice que está agarrando Laura La Laura Uh, no Vámonos Vienes a mamada No me gusta ¿Quién está abogando? ¿Ustedes? No, el... Yo creo que lo vi aquí arriba De nosotros Yo me venía abogando Ten cuidado, ten cuidado Sí Ya cruzó Ya cruzó, diablo A ese campeadero Campeadero Al huevo Sí Como un campeadero Es un cuerno de chivo No, ma Trae un cuerno de chivo Qué asco No, peor a nadie ¿No? ¿Aquí? Marca Si me pueden ayudar a remontar No me veo No lo veo No lo veo No, no lo veo No, no lo veo No, no lo veo No, es sniper Magenta Voy a seguir Puchando a la derecha Échale maja, eh Con todo, maja Con todo Ahora, Flavia ¿Tú también? ¿Tú también has de esta de... La franquita me leyó la mente Por la que le gusta la larga? Sí, no, Flavia Le encanta la larga Así no, Flavia Very long Dijo Y si es cabezona, más O sea, por el surprise, baby No, no Has visto una sorpresa, maja Que tiene tremenda charra Que vulgar me oí Ay Oye, diablo Va a necesitar un agravo, güey Por cualquier cosa, güey No mames Yo tengo un puerno, güey Yo tengo un piso puerno, güey Ah, que tampoco traes arma, ¿no? No, yo no busco de lora No, hombre Te da lo que lora en la muerte, papi Si cualquier cosa Te voy a dejar aquí mis armas Cualquier cosa, mame Todo Todo mi loot, pues ¿Qué nos hacemos, mam? Tengo nervios Voy por la caja Bueno, es que viene la zona Déjalas adentro Y ya, ya valíamos Y ya cogimos la El gold, ¿verdad? Ya no me acuerdo No, ¿verdad? En la gas el vato Se escondió Cuando me vio Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Le pegué duro No me tire, perro Por ahí están, por ahí Ahí están Agárreme, space Cógeme, cógeme No sé, man De frente, de frente Me voy a bajar porque no Con eso de que ando La derecha Ay, hijo de puta Voy de atrás Ahí de atrás Ahí con Franco Ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí, te lo marque, te lo marque Tienes el glitch No lo puedo ver desde aquí No lo veo Qué feo, güey Tanta pinche arma Horrible Agarré dos Rematé uno Maté uno, maté uno Ahí hay otro Ahí hay otro No puedo agarrar De acá Lo revivieron ya, man Bajé dos, bajé dos, bajé dos Cúbrete, cúbrete Uno más El otro está allá, güey Está ahogando el perro Ahí está, ahí está, ahí está No, de atrás, de atrás, atrás ¿Un otro, güey? Ahí hay otro Los de atrás, güey Metiches ¿Uno de atrás, güey? No veo no de atrás, güey ¿Dónde estaba la gas? Agarrá mi zapas, güey No, mamá Un sniper Lagrao, lagrao Aquí, man Ahí están, atrás, esa cosa roja Aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Estoy tratando de agarrarlo, man. Están peleando, eh. Hola, Verge. No, macho. Otras 10 kills, diablo. Sí, güey. ¿Está exacta? Dale con la grava, man. Ahí está, espérate. La roca, diablo. ¿Wonder, güey? Ahí está. Ahí va. Está buenísimo. Si, grabamos allá. Sí, grabamos allá. Sí, grabamos allá. Estil armas. Mira, pueden agarrarlas en la montañita. No, no, está pelada. Peladísima, man. Pobre este diablo. ¡Ah! Me limió, me limió, me limió. No, no, no. ¿Dónde? A este diablo. No te asomes, Franco. Agarra una cobertura y espérate abajo. Espera. Está roto, está roto. No, no, no. Uno más. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ahí, Franquito. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Yes, perros! ¡Mátalo! Buena, Franquito. ¡Se me había descargado el arma! Buena, buena. ¡Pinchig마� Dy problemas! . ¡kimánd�� principalmente! ¡Gijí! ¡Está corto, porque ya no maté a expectations! recommendations Para elevar lacesión